¿Qué es la situación de Venezuela? Cuatro años Inglaterra se sentó con nosotros, lo cual era un reconocimiento implícito a lo írritu y nulo del Tratado del Arbitraje de París. Es lo que está reclamando Venezuela, vamos a sentarnos a negociar en una resolución práctica y además conveniente para ambos. Guiana nos lleva después de descubrir petróleo en 2015, la ExxonMobil que paga creo que 15 millones de dólares para la despensa jurídica en la Corte y judicializa un problema que no era judicial, porque el Acuerdo de Ginebra preveía siempre una resolución entre las partes. Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte y sigue desconociéndola, que para nosotros el único marco jurídico es precisamente el Acuerdo de Ginebra. La que Guiana no ha cedido nunca ha sido terca en el mantenimiento de la situación y además nos hizo una jugada que no esperábamos, que es que en complicidad, no se sabe hasta qué punto, con el secretario de Naciones Unidas, se precipitó en llevar el caso a la Corte sin haber agotado todos los recursos que son políticos y diplomáticos y sin la consulta con Venezuela, eso de que no van a discutir más con el presidente Maduro, él es el presidente de Venezuela, representa a los venezolanos y tiene que sentarse a negociar. Entonces creo que se ha manejado bien, inteligentemente, desde el punto de vista académico y jurídico, la situación en la Corte. Además tenemos en la parte nacional buenos abogados, buenos juristas, buenos diplomáticos y en la internacional personalidades de reconocimiento mundial. Todos los compatriotas tenemos que ir a votar, es un sí, no a un gobierno, no a una ideología, es un sí a una causa y es un sí a toda Venezuela y a toda América, porque en el fondo cuando tengamos claras las fronteras podemos integrarnos mucho mejor en grandes espacios geopolíticos y geoeconómicos. Por ese camino vamos y creo que Dios nos acompaña. Gracias por ver el video.